Bueno, profe, contemos un poquito de las actividades que se están brindando acá en materia de fútbol, en el centro italiano, haciendo un pequeño balance del año, ¿qué me podés contar? Bueno, sí, realmente muy contento, muy buena cantidad de chicos, muy buen flujo de niños este año, y niñas, porque está abierto también a las nenas, con un noviembre muy cargado de actividades, 3, 4 y 5 ahora, ya desde mañana, el mundialito, con la categoría 2008 hasta el 2011, inclusive, va a jugar algo de 2007 también, hay delegaciones del mundialito que traen chicos grandes que no han podido venir en septiembre, después el sábado 11 estamos teniendo la peña acá, en el centro italiano, a quien invitamos a través tuyo, que se venga toda la gente que le gusta el folclore y no el folclore, porque está abierto a todos los ritmos, y ahí nomás pegadito del 15 al 21 este año, y ya te hemos invitado, pero bueno, no sé si vas a poder ir, nos vamos a Montevideo, dos noches y dos noches a Punta del Este, vamos a terminar jugando con el club Tuzangó, que es el equipo de Natán, del jugador de Boca, y Tuzangó nos va a recibir, y en Montevideo nos recibe la escuela de Rubén Sosa, que fue jugador de selección Uruguay, Inter de Milan, que a su vez está tercerizando la escuela de fútbol de la escuela italiana, y nos recibe el colegio alemán, que son colegios que terminan viniendo acá en los eventos nuestros, hasta en septiembre, en los eventos que nosotros realizamos, yo solo quiero jugar. Gerardo, contale un poquito a la gente, los que se hicieran sumar, ahora se cierra el año, comienza en febrero y marzo la actividad, categorías presentes, quienes se pueden llegar, los hijos de cada familia, horarios, días. Yo estamos, este año incluso, hasta hemos aceptado chicos categoría 2013, estamos hablando de chicos de cuatro años, donde estamos en un turno que son 2012 y 2013, muy formativo, donde se tienen mucho en cuenta los juegos, hay que tener en cuenta que nosotros somos todos profes de educación física, eso es importante, o estudiantes de educación física, entonces por ahí la práctica se plantea tipo clase de educación física, los chicos ya saben que tienen la obligación de plantearlo con una entrada en calor, a través de un juego, rompehielos, después un núcleo con todos los fundamentos técnicos, o tácticos, depende de la categoría, y con una vuelta a la calma en la finalización de la clase. Están todos invitados, en noviembre ya estamos terminando, sábado 25 cerramos con un evento que vamos a hacer acá en Carlos Paz, invitando al Club Belgrano de Córdoba, con una entrega de premios para todos los chicos, vamos a premiar los mejores boletines del año, y de ahí en más, menciones especiales que tenemos en cuenta, sobre todo el tema de la conducta, el respeto, el compañerismo, la solidaridad, son todos valores que durante este año 2017 hemos estado tratando de darles prioridad. Profe, gracias como siempre. No, Manu, agradezco a vos y a toda tu audiencia, que sé que es mucha el hecho de que nos acompañas todo el año, para nosotros esto es importante. Gracias.